Sin duda que estamos frente a una circunstancia bisagra. Estuve reflexionando mucho en estos días, escuchando todo lo que hoy pasó, escuchándolo al Presidente de la República, viéndolo, analizando sus tonos, sus reacciones, para poder tener una idea cabal de lo que tenemos y, por supuesto, con la información que quiero compartir con todos ustedes, que es la que venimos compartiendo a cada minuto. ¿Qué es Vicentín? Vicentín es una empresa diversificada, entre otras de sus actividades están las relacionadas con toda la actividad de los cereales, oleaginosas y demás, que viene con problemas, claramente viene con problemas. Vicentín viene con problemas desde hace años, no es de ahora, no es desde el gobierno de Macri, ya viene con problemas desde los años de Cristina. Vicentín recibió préstamos durante todos estos años, recibió más préstamos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que durante el gobierno de Macri. que esos préstamos deben investigarse, claramente. ¿Quién debe hacer eso? La justicia. Ni el presidente, ni el Poder Legislativo. ¿Qué es una situación compleja, delicada y preocupante? Claramente. Para eso está el concurso judicial, que es el que va a buscar defender a los acreedores y ver cómo asegura que esos acreedores, a través de una negociación, puedan con la empresa cobrar sus acreencias. En eso se está. Y lo que corresponde es que ese proceso se dé por la vía judicial. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Claramente. Dicho por el propio gobierno. Vicentín representa un objetivo del kirchnerismo. Lo dijo la senadora Anabel Fernández Agasti en la conferencia de prensa, sorpresiva del presidente de la República. Dijo, venimos trabajando en esto y le agradecemos al presidente que se haya sumado. Es decir, dijo, la senadora es una iniciativa nuestra, no es del presidente. Cuando la senadora dijo, es una iniciativa nuestra, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Vicentín es un objetivo de Cristina Fernández de Kirchner. La información de adentro dice que no estaba esto en los planes primigenios de Alberto Fernández. Más allá de que después dijo que sí, que había escuchado hablar, que esto, que aquello, no estaba en sus planes. Algo llevó a esta situación. Y es claro que a esta situación llevó la ávidez del kirchnerismo de apropiarse de la empresa. Este es el objetivo. ¿Para qué quiere el kirchnerismo apropiarse de la empresa? El kirchnerismo, cuando quiere apropiarse de algo, lo busca con tres objetivos. Primero, en este caso, vinculado con un tema del campo, lo busca con el objetivo de tener un papel, un rol de intervencionismo en todo ese mundo. Ya viene desde la 2008, 2008 a la 125, a esto me refiero. Ya viene desde allí. Aquella espina que le quedó al gobierno, claramente, no la ha olvidado. Por eso ahora, otra vez poder, ha dicho, ¿cómo llego yo a intervenir en ese ámbito que me fue mayormente vedado después del rechazo en el 2008 de la 125? Encontró en Vicentín un instrumento. Y tras ese instrumento va. Cuando el presidente, en esa conferencia de prensa en la cual apareció desdibujado, nombró a la empresa con nombres diferentes, le dijo Vicenin, Vicentín, una sola vez dijo Vicentín, cuando el presidente mencionó la palabra soberanía alimentaria, allí dejó en claro con total transparencia el objetivo ideológico, que es el segundo del kirchnerismo. El primero es intervenir en el mercado, el segundo es lo ideológico. Esta idea de que si nosotros manejamos una empresa, manejamos la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria fue un término utilizado durante la 125. Era tan flojo, tan carente de fundamentos importantes, aquello que indiscutiblemente se empezaron a buscar, cuando salieron las dificultades, términos para convencer a la gente. Si viéramos los textos de aquella época, veríamos cómo Cristina Fernández de Kirchner prometía hacer hospitales, caminos, esto, y proteger la soberanía alimentaria. En razón lo que quería Néstor Kirchner era hacerse de plata del campo para ver cómo protegía algún desbalance de las cuentas que le preocupaban. Así que cuando aparece lo de soberanía alimentaria, aparecen estos giros ideológicos del gobierno, que son nada, son una falacia. A través de Vicentín el gobierno, ni este gobierno, ni cualquiera, ni ninguno va a asegurar la soberanía alimentaria de nada. Pero este es el elemento ideológico con el cual se genera esa idea refundadora de la república que tiene el kirchnerismo. que como toda idea refundadora es antirrepublicana, porque al kirchnerismo lo que le molesta es la república. Y hay un tercer elemento que tiene este proyecto, que es la venganza. La venganza forma parte de la esencia psicológica de Cristina Fernández de Kirchner y de su entorno. Y en pos de eso se va. Por supuesto que cuando se generan estas situaciones, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que está ocurriendo. Pero si usted repite lo mismo que hizo hace 12 años y tuvo reacciones similares, no se puede sorprender. Cuando comete los mismos errores, tiene los mismos resultados. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, todo esto va teniendo reminiscencias, cosa que es lamentable, de la 125. Frente a esto, entonces, ¿qué es lo que dice el kirchnerismo? Le doy una frase que se escucha. Nosotros queremos entrar en Vicentín. Nosotros vamos a entrar en Vicentín de cualquier manera. Esto lo dice el kirchnerismo sin ningún tipo de vergüenza ni de sonrojamiento. Entonces, esto refuerza estos tres elementos que yo les estaba mencionando. Hay un cuarto elemento que quiero marcar. Cuando el kirchnerismo quiere entrar a un lugar para manejar la caja, ahí está la corrupción. Ahí está la corrupción. La caja se utiliza con dos objetivos. Para hacer campaña política y para enriquecimiento. Entonces, si el kirchnerismo logra entrar en Vicentín, vamos a tener parte de la plata de Vicentín destinada a la campaña política y parte, ya nos vamos a enterar en el futuro, si esto ocurre, de interventores, funcionarios, enriquecidos. Esto hay que saberlo porque también forma parte de la esencia estratégica de construcción política del kirchnerismo. En este sentido, quiero marcar, además, dos o tres cosas. ¿Quiénes son los dos funcionarios designados por Alberto Fernández para la intervención que hoy está naufragando? Pero no sabemos si va a terminar o no. Uno, el presidente o el interventor, Gabriel Delgado, es un hombre que había sido propuesto por Aníbal Fernández en caso de que fuera gobernador a ser presidente o director del Banco Provincia. Aníbal Fernández. ¿Quién es el subinterventor que tuvo que salir? Luciano Sarich. Un hombre que estuvo en la ONCA, un organismo nacional de control de comercialización agropecuaria de triste historia en que se dedicaba a apretar a productores que tuvo episodios de corrupción importantes y es recordado por un apriete destemplado que intentó hacerlo nuestro querido colega Matías Longoni. Frente a esto, ¿qué significa políticamente? y ahora le hablo al presidente, al señor presidente. Usted prometió otra cosa. Usted prometió que si volvían iban a ser mejores. señor presidente, usted prometió no volver al pasado. Señor presidente, usted prometió trabajar día y noche para superar la grieta. señor presidente, usted prometió estar abierto al diálogo con todos. Señor presidente, usted prometió defender la honestidad de los funcionarios. Señor presidente, usted prometió que efectivamente quien iba a estar a cargo del gobierno era usted. Señor presidente, usted prometió el respeto, el estímulo de las actividades empresariales. Señor presidente, usted prometió no volver a cometer los errores del kirchnerismo. Señor presidente, usted prometió un gobierno de puertas abiertas. Señor presidente, usted prometió le prometió a la gente del campo que aquello que vivimos hace 12 años no iba a volver más. señor presidente, usted prometió que no iba a haber lugar para gente deshonesta o sospechada en su gobierno. Señor presidente, usted prometió que iba a mandar usted y no Cristina Fernández de Kirchner. Señor presidente, usted prometió que si había algún intento de Cristina Fernández de Kirchner de querer imponer la agenda, usted la iba a frenar. Señor presidente, usted prometió que la agenda iba a ser una agenda futura, no vinculada con hechos del pasado. Señor presidente, usted prometió tener un gabinete de gente destacadísima. tiene mucha segunda línea de gente que perteneció al pasado kirchnerista que tan mal nos ha hecho. Señor presidente, cuántas promesas incumplidas. Señor presidente, por los hechos aquí, usted en vez de estar llevándonos al futuro nos lleva al pasado. Señor presidente, no es sólo necesario que usted lea mejor la constitución que demostró el otro día no conocer muy bien sorpresivamente para un profesor de derecho. Es importante que lo aplique. Señor presidente, es importante que usted haga una profunda autocrítica de todo esto. Señor presidente, sepa que si nos lleva al pasado usted fracasará como fracasó Cristina Fernández de Kirchner y como fracasó Mauricio Macri. Señor presidente, sepa que si nos lleva al pasado ese fracaso lo pagaremos nosotros. Señor presidente, sepa que en pos de todo eso y de tantas promesas incumplidas, hasta acá usted nos ha mentido. Gracias. 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 Gracias por ver el video.